Hola que tal, bienvenidos al canal, les saluda a su amiga Jessy León me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy, me los traje a la tienda de Goodwill que está ubicada en el cajón aquí en la ciudad de San Diego, California te invito a que vengas, a que me acompañes, esta tienda está súper grande, siempre están metiendo productos nuevos y si te vas hasta allá, hasta el fondo, allá es donde está toda esa reunión siempre esperando que salgan esos pequeños contenedores estos carritos donde puedes buscar, puedes encontrar cositas muy interesantes aquí solamente tienes que tener un poco de paciencia estacionarte en este punto porque aquí es donde están sacando la mercancía y pues aquí puedes darte el lujo de escogerla aquí nadie se pelea en el tiempo que tengo de venir a esta tienda pues no, no he visto ningún pleito por las cosas ni nada, todo se trata con respeto y pues vean por aquí estoy sacando moñitos para niñas, estoy sacando esa taza de la línea pink y pues aquí vamos a seguir viendo que más es lo que vamos a encontrar esta tienda se las recomiendo mucho siempre porque yo siempre salgo pues con cosas muy muy interesantes aquí me encontré con este, vean, hermoso, hermoso ay ya se me fue muchachas y muchachos, por favor díganme cómo se llama, violín sí, 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 es un violín y pues por ahí lo puse en el carrito a ver si al final me lo termino llevando porque como yo les digo, yo puedo surtir mi carrito, puedo echar bastante mercancía pero al final voy y me relajo, me siento, observo toda la mercancía que yo llevo y me pregunto si me lo voy a llevar, si lo voy a ocupar y así es como yo me deshago de, si llevo 10 cosas a veces solamente elijo dos cosas interesantes que de verdad, de verdad valen la pena y pues así ese es mi consejo que cuando vayan a la tienda ustedes se den ese tiempo también de sentarse, ver todos los artículos que llevan en el carrito y elegir lo que de verdad a ustedes les interese y pues aquí vamos a seguir mirando qué es lo que vas a encontrar aquí bueno, aquí estaba esta cajota así llena de zapatos vean, aquí cada ratito llegan con cajas de zapatos, de bolsas, bufandas y pues no podía faltar en esta temporada una chimenea vean por acá, simula hacerlo, verdad, porque no lo es su costo es de $7.99, pero aún así se me hizo muy bonita e interesante y por acá vamos a ver, me llamó la atención esta base de florero esta base florero chicas, perdón y costaba $3.99, se me hizo muy bonito el color tiene unos detalles así como dorados estaba muy bonito y vean por acá está completamente así como bien llamativa en un tono dorado completamente en solamente $4.99 está preciosa y pues aquí me las traigo para este lado de las tazas porque siempre me gusta venir también así como al lado de las canastas me encanta venir a ver qué tazas hay porque a veces puedes encontrarte de la línea de Raiden, pero últimamente no he tenido suerte con esa línea no he encontrado ninguna taza, así que pues vamos a ver por este lado la verdad que ahorita no encontré, como pueden darse cuenta, nada bonito pues este platón sí se me hizo precioso en $4.99 pesaba bastante, cuando les digo platón es porque realmente era un tremendo platón y pues vámonos para este otro lado por acá, por este lado está la ropa hay muebles como pueden darse cuenta por ahí y pues yo en particular ando buscando pues más que nada chamarras así como para mi esposo, para mí y pues vean por aquí vamos a buscar a ver si tenemos suerte de encontrar algo ya sean blazers, chamarras, blusas, lo que sea de ropa porque ahorita en esta temporada siempre trato de buscar chamarras aquí en la tienda de segunda mano pero que sean pues de buena calidad y a un muy muy buen precio y pues aquí es el lugar que me gusta venir a surtirme de ropa así como de invierno y pues aquí vamos a ver por aquí en la parte de abajo solamente me llamó la atención esta chaqueta, vean así pero estaba muy delgadita así que mejor la dejé otra vez ahí en ese lugar este, vean abrigo, estaba muy bonito en este color como si fuera un rosa palo está hermoso pero el tamaño muy pequeño talla small y pues por acá vamos a seguir buscando qué más nos vamos a encontrar quién sabe a lo mejor nos encontramos por aquí una Gucci bueno fuera no chicas pero no, no vean este enorme jarrón de dos asas en 50 dólares enorme les digo porque créanme que casi me llegaba a la cintura por acá bien súper alto valía la pena los 50 dólares que pedían por ese jarrón por acá me las traigo para esta área está un poco vacía porque yo vine un día lunes y pues la verdad que si los lunes amanece así muy muy sola y por acá les muestro también este set vean para colgar las botas a 5.99 ¿a poco no estaban bien bonitos esos venados muchachos? vean por acá les muestro me encontré también con este blazer este blazer como se pueden dar cuenta trae etiqueta y el precio de la tienda anterior era como de 27 dólares y aquí estaba a 12 dólares vean también les muestro esta blusa estaba muy bonita también trae etiqueta en la parte de allá de adentro aquí en la tienda costaba 9.99 este es de la tienda Zara se me hizo pues es como no es mi estilo pero pues hay personas que sí les gusta ese estilo oigan y seguimos buscando por acá me encontré con esto vean nada más así como viene hermoso no sé cómo se llaman no sé la verdad que no tengo ni idea pero se me hizo muy bonito creo que costaba como 20 dólares se sentía pesado como que realmente era de piel y vean este enorme reloj estaba muy económico vean el precio 5.99 pero era una cosa grandísima ese reloj grande muchachos por acá también me encontré con dos batitas así de dormir que se me hicieron están muy muy bonitas como pueden darse cuenta estaban en muy buenas condiciones donaron las dos pero la talla estaba súper grande estaban creo que en 6.99 están semi nuevas y vean la talla era XL así que pues me habían encantado la verdad pero estaban bastante bastante grandes este portabelas llamó muchísimo mi atención se me hizo así el tono muy neutral muy hermoso en solamente 2.99 estaba hermoso también están estas macetas vean en 1.99 tenía un efecto así como craqueado esa y esa también costaba 1.99 muy económicas las macetas por acá me las traje me encontré con este palazo vean de Animal Print creo que costaba como 6.99 no alcancé a ver ya saben que en esta tienda los precios son muy muy pequeños si yo les doy un precio y ustedes miran que no es discúlpenme por favor pero es que no alcanzo a observar bien el precio por más que quiero ya que están demasiado demasiado pequeños así que a veces puedo darles un precio y realmente no lo es vean estos flats así de la línea o de la marca Kelvin Klein en 7.99 estaban también como aquí se ve como beige pero en realidad eran como un rosita palo yo me los medí estaban muy cómodos la verdad pero el color no me convenció mucho porque como les digo era como un rosa palo aquí vean seguimos viendo está esta chamarra así como un estilo vintage que a mí me encanta a mí me gusta mucho ese estilo hace muchísimo muchísimo que las llegué a usar bueno no tanto fue como en los 80 y pues ahorita está muy muy de moda todo eso muchachos por aquí seguimos viendo vean acá chamarras de mezclilla pues este saco a rayas me llamó muchísimo la atención estaba muy bonito por acá está este otro abrigo vean que costaba 6.99 estaba precioso muy bonito también la talla era creo que era pequeña vean este vestido también que estaba muy bonito yo este lo llegué a ver en la tienda Macy's y costaba alrededor de 80 dólares aquí solamente cuesta 6.99 está perfecto como para graduaciones 15 años y la verdad que estaba en muy buenas condiciones ese vestido estaba muy bonito por acá estamos viendo vean otro abrigo este saco también está muy bonito vean el acabado que tiene estaba lindo y también el precio era de 6.99 esta chamarra guinda también de la marca Eddie Bagwell estaba perfecta muy bien vean la mesa qué bonita está nada más yo pienso que una pintada un makeover como le dicen una renovada iba a quedar hermosa por solamente 12.99 por este otro lado les muestro este escritorio vean en 14.99 la verdad que estaba muy muy bien por el precio las condiciones pasables no les voy a decir que estaba sin ningún rasguño porque les mentiría está muy bien por los 14.99 como se pueden dar cuenta es un modelo reciente y por acá también hay camisas así como para caballero vean estas que están aquí en 6.99 y estaban muy bonitas en muy buenas condiciones también también y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De pedestal, pues este estaba muy práctico. También me salió esta plancha, vean. Esta costaba $7.99, pero valía la pena el precio ya que están en muy buenas condiciones. Tiene un acabado que nunca había visto yo esa plancha, muchachas. Vean estos platones o tazones de acrílico súper grandes. Estaban en $1.99 y creo que $2.99. La bota, chicos. Salió la bota aquí, vean, para irnos al bailongo. Está muy bonita de cerámica. Costaba $4.99. Vean esta lámpara que llamó mi atención. Yo vine dos veces a la tienda y pues en la primera no llevé tantas cosas, pero vean esta lámpara así como en un amarillo cepillado que últimamente me gusta muchísimo ese estilo. Y costaba solamente $5.99. Esta lámpara está muy bonita con un material así como natural, pero esta es la que a mí me interesa. Hacía tiempo que estaba buscando una. Y vean el precio, $5.99. Nosotros le vamos a dar una restaurada, un makeover, algo que la deje más bonita de lo que está. Y vean por acá, me las traje para este canasto que acababan de sacar por aquí este carrito. Y en la parte de aquí de abajo salieron estas botas hermosas de la marca AUX. Y vean, nada más que estaban muy chicas. El precio creo que era de $9.99. Vean estos tenis también. Son como taquetes o algo así de la marca Under Armour. Estos tacones también así transparentes. Por acá este cuadro llamó mi atención, ya que la sandía, Dios mío, vean qué bonita se ve. Se ve tan hermoso este cuadro. Ay no, de $7.99 estaba gigante. Está hermoso. Por acá también me vine para este lado porque escuché rápidamente las llantitas que les digo que yo escucho y la puerta. Y pues me vengo para acá a ver qué había. Y pues aquí les muestro, vean, este costaba $1.99. No trae el precio, pero yo le pregunté a la chica y salía en $1.99. Vean, por acá está ropa de hombre, de caballero. Esta está Michael Kors y trae etiqueta, muchachos. Vean, está el $9.99. El color es un color como salmón. Por ahí pueden ver la etiqueta. Y estaba pues muy bien cuidada. Pues a veces la ropa, aunque la vean con etiqueta, puede tener un hoyito. Por eso la dejan o algo así. Siempre al momento de comprar nuestra ropa o cualquier artículo de segunda mano, te invito a que lo revises de arriba a abajo porque a veces te llevas una sorpresa en tu casa cuando llegas confiadísima de que está perfecta. Y no, hay veces que aunque traigan la etiqueta, traen hoyos. Y pues no, ahí ya perdimos dinero, muchachos. Bueno, aquí estamos viendo todavía. Vean esta chamarra. Esta creo que la venden en Costco. Vean, y también traía su etiqueta. Por acá, por este lado, está esta chamarra. Vean, también muy bonita. De la marca Under Armour en $7.99. Es una chamarra de niño como de unos 8 años más o menos. Pero como pueden darse cuenta, estaba súper bien cuidada. Vean, acá alguien dejó esta bolsita por aquí de la marca Guess. Bien primaveral. También en muy buenas condiciones. Y vean el precio. Solamente $3.99 cuando en la tienda pues están como en... En la tienda de Guess están como en unos $25 dólares. Vean, este no sé si es un venado, pero pues estaba bien barato. $1.99. Era como de herrería. Por acá tenemos este difusor de cera también en $5.99. Y ya traía la cera. La cera nada más vale $2.50. Así que el precio estaba perfecto. Por acá me los traje al departamento de caballero. Vean, para que se pongan bien guapetones para estas fiestas que vienen. Aquí van a encontrar este tipo, así como de sacos. Y aquí vas a encontrar sacos así desde modernos hasta más serios. Como este Kenneth Cole. Vean, se me hizo muy casual, muy en tendencia. El corte que tiene está muy bonito. Y creo que aquí cuesta como $14.99. Está muy bien el precio, ya que esos sacos están como en $80 dólares, $70. Y pues si se vienen para acá, obviamente los vamos a agarrar mucho más barato. Vean, también tenemos chamarras así de cuero para que se vean mucho más varoniles ellos. Y pues aquí está en creo que $12.99 esta chamarra. También tenemos en cuero en color negro, por si les interesa. Aquí se pueden encontrar de todo, de todo, buscando con paciencia. Y aquí también, vean, estaba este pantalón Tommy mal parado. Vean, sí es de la marca Tommy. Y vamos a ver el precio de este pantalón. Es de $9.99. Pues también el precio, muy justo. Por acá me encontré con esta cabardina de la marca London Fog. Que es una marca reconocida ya, que hasta maletas venden y todo eso. Estaba muy bonito, muy acorde, así como para esta temporada, obviamente, de invierno. Y el precio creo que era de $19 dólares o $14. No alcancé a distinguir. Ya les dije que los precios son tan pequeños que la verdad no alcanzo a distinguirlos. Las camisas, así como de este tipo, están en $5.99, $4.99. Y pues aquí, como se pueden dar cuenta, algunas las van a agarrar también con etiqueta. Cuando las agarras con etiqueta, el precio no sube tanto. No son como en otras Goodwill, que si ven la etiqueta de que el precio de nuevo que dice $70 dólares, ellos te dicen $30 dólares. Aquí no. Aquí como que no se basan en eso. Aquí lo ponen, aunque traiga la etiqueta, en $7 dólares o algo así. Vean, también estaban estos Converse en $9.99. Y por acá les voy a mostrar zapatos, así como de hombre también, para que vean. Miren, aquí están estos. Vean qué bonitos están. No necesitas tener un buffet de abogados para ponerte unos zapatos así de bonitos. Aquí te puedes dar el lujo de encontrar unos zapatos así de marca, lindos, de buena calidad. Vean, estos también están en $14.99. Esos son más casuales, pero igual de lindos. Vean, estas camisas de la marca Colore, son italianas. Son de seda, vean. Muy suave, muy, muy rica la tela. Estaban bien económicas. Yo indagué en internet y las tienen usadas en $35 dólares. Aquí solamente costaban creo que $5.99. Y estaban muy suavecitas, pero eran como vintage ya de los años 80 más o menos. Y es por eso el precio que en internet lo elevan un poco más. Pues por aquí les sigo mostrando más ropa de caballero. Vean, esta camisa está muy bonita. Y vamos a ver el precio. Creo que sale en $5.99. Y vean cómo hay ropa de caballero. También aquí pueden encontrar bastante estos zapatos de la marca Perry Ellis. Están en buenas condiciones aún. Creo que durarían bastante. Y vean el precio, $9.99. En la tienda lo vas a encontrar en unos $28 dólares, $30 dólares cuando mucho. Pero pues $9.99. Y en buenas condiciones creo que sí conviene. Vean, esta base así para poner velas. Costaba $3.99. Este pinito, $3.99. Se me hizo como que estaba el precio un poquito, un poquito carito. Porque así los encuentras nuevos. Aquí tenemos a la rata vieja de la canción. ¿Quién no recuerda esa canción de la rata vieja, muchachos? Pues aquí estaba ella esperando por alguien valiente que se la llevara. Y vean una casita en $4.99. Y prendía, tenía luces. En la parte de abajo había chacharitas. Aquí me encontré con este carrito también. Que pues no estaba tan resistente. Estaba como, no lo sé. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Pues no, no me lo traje. Costaba $7.99. Acá pusieron este, vean, este cuadro que dice la palabra love. Y era de herrería. Costaba $9.99. También el precio estaba súper bien. Y están estas botas, vean, de la marca Rampage. Y todavía aguantaban otra temporada de lluvia. Porque pues estas botas son muy útiles cuando llueve. No mojas tus zapatos. También vean este botín así como de piel de víbora. Costaba $9.99, ¿no? Son sintéticas. También estaban estas plataformas. Vean, también. Vean, también me encontré con estos zapatos gays. No vi el precio. Las plataformas estas en $12.99. Estaban nuevecitas. Como se pudieron dar cuenta. Por aquí caminando me encontré con este acento decorativo de la tienda Hobby Lobby de $14.99. Aquí solamente costaba $1.99. Aunque ustedes ya saben que en Hobby Lobby siempre tienen la mitad del precio. Vean estos moñitos en $1.99. La tienda anterior los daba a $6.99. Creo que el precio está súper, súper bien. Y este hermoso buquet de rosas. Vean nada más qué bonito. Y nada más costaba $2.99. Centavos. El precio súper bien. Vean nada más. Precioso. Oigan, vean. Aquí tenemos una naranja hermosa en $2.99. Súper grande. No estaba tan pequeña. Y también el limón. Vean qué bonito. Así como que se antoja para esas tardes así de verano allá afuera. No sé. Trae como para untar algo. Alguna emparedad o algo así. Y vean por aquí estaba este hermoso abrigo en talla XL. Costaba como $24. La parte de adentro. Vean el forro súper bien. Como que la calidad es excelente de este abrigo. Un peso increíble. Yo no me quedé con las ganas de probármelo. Yo dije me lo voy a probar. Nunca me he probado un abrigo así como que yo sentí que era original. Porque el peso que tenía aquí le buscaba bolsa. Y nada más no encontré bolsa. Y vean pues me queda grande. Que si me hubiera quedado bien. Créanme que yo me lo hubiera llevado muchachas. Y aquí me encontré con este blazer. Que no lo pude dejar ir. Se me hizo muy cómodo. Muy fácil de llevar. De combinar. Vean nada más. O sea a mí me encanta este tipo de ropa. Porque rápidamente haces un atuendo. También encontré este rompevientos. También estaba muy cómodo. Pero pues preferí pagar yo por algo como más calientito. Esto es algo así como que muy muy ligero. Y estaba muy bonito. Pero lo dejé muchachas. Esta chamarra así como rompevientos también. Pero es que es una vintage de los años. Así como 70s, 80s. Yo la verdad no la pude dejar ir. Si tengo una pieza única que me encante. Yo me la voy a llevar. Vean también esta chamarra de Animal Print. También se me hace muy bonito. Y es de la marca Gap. Estaba creo como en 9.99. No recuerdo bien. Pero también se me hizo muy cómoda. También estoy probándome este otro blazer. Que se me hizo más cómodo que el anterior todavía. Porque lo sentí todavía más flojo de mis brazos. De todo eso. Está muy bonito. Y vean también luce perfecto. Así como para estas temporadas. Pues yo ya aquí me voy bien feliz a casa. A mostrarles todos los artículos muchachas que compré. Vean recuerdan esta lámpara que yo se las mostré. Pues aquí ya le estamos dando esa renovada. Para que se vea bien bonita. Ahorita a ustedes se las voy a mostrar. Vean qué belleza. Cómo quedó. No cabe duda que las segundas son una maravilla. Vean qué divino. Y la pintura también porque hace maravillas. Aquí les muestro la otra lámpara. Por lo pronto se las puse aquí. Para que ustedes la miraran. En todo su esplendor. Vean nada más qué bonita. Por aquí les dejo también las chamarras que me traje. Los blazers. Están muy bonitos. En excelentes condiciones. Como les dije. Y pues ya están lavados. Aquí colgados. De esta manera es como se los puedo mostrar. Para que el video pues no se haga aún más largo. Y también mi esposo agarró estas tres camisas. Vean que también están en muy buenas condiciones. Unas con etiqueta. Y pues aquí les voy a dejar otro poquito de lo que compré. Nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias por haberme acompañado en otro recorrido más. Espero que lo hayan disfrutado. A todos, a todos. De nueva cuenta. Muchas gracias por todo el cariño. Por todo el apoyo que me brindan. Los quiero mucho. A todos. Bye, bye. Bye.